... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que voy a hablar hoy es no sobre los dinosaurios en particular porque es un tema que está muy conocido a nivel mundial y en todos los medios en videos, en revistas siempre hablamos de distintas formas de dinosaurios y lo vamos a ver que varían en sus formas en sus tipos, en tamaños y han dominado el planeta durante más de 170 millones de años y en distintos lugares tan inhóspitos como la Antártida, pero estos dinosaurios que hoy nos encontramos como restos esqueléticos les damos siempre un tinte para poderlos poner en algún ambiente ese ambiente supuesto lo vamos a ir recreando en base a la evidencia que sacamos de la geología o de la información que tenemos de los restos fósiles que van asociados a estos dinosaurios pero no es muy común encontrar toda esa información excepto en ciertos lugares muy puntuales en el mundo en donde se encuentran lo que nosotros llamamos las ventanas al pasado ¿qué son las ventanas al pasado? son sitios paleontológicos en donde no solamente tenemos el hallazgo de un animal sino la de toda una fauna o flora o en el caso de los ambientes marinos de todo un ecosistema el tiempo geológico es enorme casi 600 millones de años de restos de restos fósiles que han cambiado en el tiempo y nosotros hablamos de solamente los últimos 10.000 o 2.000 años de historia de la humanidad cuando tenemos 600 millones entonces estos puntos nos permiten ir conociendo cómo es cómo fue el pasado acá en Norpatagonia tenemos uno de esos puntos una ventana al pasado que tiene 90 millones de años atrás es de 90 millones de años de antigüedad y que está en la provincia del Neuquén para ubicarnos es en el hemisferio sur Sudamérica Norpatagonia y el yacimiento paleontológico se encuentra a solo 90 kilómetros de la ciudad capital del Neuquén en la costa norte del lago Los Barreales es allí donde a partir del 2000 se encontró un registro paleontológico único que hoy es un paraíso desértico con un lago azul pero es un lago artificial pero ese es el paisaje que tenemos de Norpatagonia prácticamente una zona de estepa poca vegetación y bardas pero no era así hace 90 millones de años y nuestra tarea es ver y tratar de demostrar que era diferente ¿cómo lo hacemos? a través de estos huecos de estos pozos y es que aquí que ustedes ven la excavación en el año 2000 cuando comenzamos a trabajar un pozo de agua que se cubre todos los años lamentablemente por la crecida del lago pero que después hay que sacarla con los medios disponibles para poder desenterrar los huesos esto se hace todos los años en donde grupos de paleontólogos y técnicos y estudiantes voluntarios en su mayoría proceder al rescate de los restos fósiles que es muy arduo el trabajo porque no se puede avanzar mucho llevamos trabajados 10 años continuos en este sector del lago de los barriales y hemos avanzado en un área aproximadamente de 10.000 metros cuadrados cuando tenemos varios kilómetros de extensión para poder trabajar ese trabajo paleontológico y el hallazgo de estas piezas es bastante complicado no solo por su extracción sino porque hay que poder tomar las mediciones de todos los huesos que se van sacando huesos pequeños huesos grandes se toman sus direcciones su posición para poder establecer después por qué está ese hueso allí quién lo dejó cómo lo dejó es el trabajo de un investigador previo a eso hay que también obviamente sacarlo de allí hacer la limpieza y analizarlo para ver cuál es el tamaño realmente que se que tiene o que sea preservado o desejemplar luego se lo encapsula para poder extraerlo otra tarea bastante engorrosa depende del tamaño del animal en algunos casos con estructuras muy complicadas en otros casos más digamos con más menos menos desarrollo y aquí vemos al agua que se nos está acercando y urgente para sacar los huesos toda esta información o sea todos estos materiales son llevados a los laboratorios por los medios que se puedan y pidiendo apoyo al que esté por allí dando alguna ayuda para poder rescatar este patrimonio paleontológico que es de todos no solamente de los argentinos de los neuquinos sino del mundo entero y así después estos bloques son preparados en los laboratorios en donde se separa el hueso de la roca y de todo el paquete de materiales que hemos puesto para transportarlo que se llama el bochón y finalmente ya se presenta la pieza limpia para ser estudiada a lo largo de estos 10 años y con las más de 3.000 piezas rescatadas de este pozo hemos podido obtener algo de lo que fue este ecosistema de hace 90 millones de años en el lago barrial en la provincia del Neuquén que es lo que hemos encontrado en primer lugar el dinosaurio que nos hizo llegar a ese sitio que se llama Futaloncosaurus que es un gigantesco dinosaurio herbívoro de un grupo que es un grupo de los aurópodos familia titanosauria que tiene aproximadamente 30 metros de largo pesaba más de 50 toneladas su cadera estaba a 6 metros de altura y su cabeza a unos 12 metros de altura era el gran gigante de ese momento del Mesozoico y lo que se ha encontrado es bastante es quizás el más completo de los dinosaurios gigantes encontrados en el mundo con las vértebras de la espalda a su izquierda y las vértebras del cuello a su derecha si vemos al paleontólogo arriba es una vértebra del cuello que indica que en alguna parte de ese cuello tenía una sección de 2 metros de diámetro eso para dar una idea del gigantismo de este dinosaurio pero quizás lo más llamativo es la cadera del animal de 2 metros 50 que constituye la cadera más grande registrada hasta ahora en el mundo de un animal prehistórico pero estos dinosaurios herbívoros vivían con sus depredadores que son los carnívoros y entre ellos un enlaje a painemili un animal de 1 metro 70 de largo muy pequeño pero que está reconstruido con plumas ¿por qué? bueno porque se ha estudiado su anatomía y se ha observado que sus brazos le habrían permitido tener un aleteo no podían volar pero sí podrían aletear son dinosaurios carnívoros de pequeño tamaño que también coexistieron con estos otros dinosaurios como Pampa Raptor pero que tenía solamente 50 centímetros de altura quizás se alimentaba de pequeños reptiles de la región hace 90 millones de años y lo que se ha encontrado bueno son pequeños restos como de la pata que está arriba que indica que era un raptor de esa época además de más de mil dientes de dinosaurios carnívoros que todavía no sabemos a qué especies pertenecen porque son muy variados pero están en estudio como así también este gigantesco depredador quizás el más grande que hemos encontrado en este momento del 90 millones de años se trata de Megaraptor que tenía 6 metros de largo y unas garras enormes más de 45 centímetros de largo con un borde muy filoso en su parte inferior la fauna se complementa de dinosaurios hallados en lagos barriales con Macroglifosaurus que es un herbívoro de unos 6 metros de largo aquí vemos el esqueleto abajo que tendría una especie de pico como si fuera un loro es un animal bueno se alimentaba de plantas como había dicho y la particular es que tiene unas placas óseas entre medio de las costillas que lo ubican en un grupo que es propio de Sudamérica unido a otros ejemplares que se están encontrando esta fauna de dinosaurios con la cual nosotros comenzamos la excavación se fue incrementando con otros restos como de cocodrilos de este grupo de los peirosaurios que el tamaño forma es similar a la de los actuales pero que tenía dientes con serruchos lo que nos ha hecho a nosotros a veces complicar la existencia porque siempre pensábamos que los dinosaurios eran los que tenían serruchos en los dientes y bueno los cocodrilos también lo poseen y también otros pequeños cocodrilos con ese fémur que es el hueso de la pata trasera muy pequeñito que no se sabe a qué cocodrilo pertenece pero que existió hace 90 millones de años a veces el registro paleontológico no nos ayuda a determinar y solamente el futuro va a poder dilucidar el problema también hemos hallado estos reptiles voladores los pterosaurios pocos hallazgos pocas piezas pero son muy importantes porque demuestran que eran gigantescos la evidencia nos dice que de punta de ala tenían 6 metros de envergadura como un avioncito pequeño y que equivale a los reptiles voladores más grandes hallados hasta ahora en Sudamérica no podemos dejar de olvidar a las tortugas estos grupos que tuvieron durante todo el mesozoico y siguen igual en la actualidad y los restos que hemos encontrado allí tienen solamente 40 centímetros de longitud y nosotros pensamos qué pensaría la tortuga hace 90 millones de años contra un dinosaurio de 30 metros de longitud cuando estaba caminando por allí también algo inusual hallado y que complementa este ecosistema es la presencia de peces porque es muy raro que en un ambiente continental nosotros lo hallemos y aquí tenemos este espécimen que hemos encontrado varios pero este que está se muestra en todas las costillas y las aletas tendría solamente 5 centímetros de largo esa es una forma actual de un pez similar que vivió hace 90 millones de años y nosotros tenemos que imaginarnos y volver al pasado y decir cuando ese esqueleto estaba en el agua en ese río sumergido entre esos huesos de ese gigantesco dinosaurio estaban nadando estos pequeños peces de 5 centímetros pero quizás lo más llamativo del yacimiento es inclusive la presencia de hojas hojas perfectamente conservadas con todas las nervaduras lo que nos demuestra que había varios grupos de plantas allí las principales corresponden a distintos grupos el más importante o las más abundantes son de las angiospermas ¿cuáles son estas? las plantas con flores casi el 90% de nuestros hallazgos corresponden a estas plantas ¿y cuáles serían los propietarios? bueno ancestros de los robles y de los sauces entonces diríamos bueno es un parque actual es Palermo en la ciudad de Buenos Aires al cual le metemos toda esta fauna de dinosaurios y si es más o menos parecido con algunas gimnospermas es decir algunos pinos algunas coníferas con eso tenemos todo un ecosistema formado por no solamente los dinosaurios carnívoros que se comían a los herbívoros sino los herbívoros que comían a cierto tipo de plantas y podemos así reconstruir ese paisaje de hace 90 millones de años en Patagonia y esto era el norte de la Patagonia en una visión futurística o ancestral digamos aquí de lo que era la región bosques de angiospermas y coníferas con un río meandroso que divagaba en la región y en donde en esa curva de abajo es donde se acumularon todos los restos fósiles que hoy estamos extrayendo y como era entonces con todo este panorama que parece muy paradisíaco pero quizás era algo así con un ambiente un poco más complicado en donde los dinosaurios herbívoros se trataban de defender y solamente caían los que estaban digamos heridos o ancianos las tortugas abajo están muy pequeñitas los cocodrilos los pterosaurios reptiles voladores carnívoros toda una fauna y un ecosistema de un momento del pasado de hace 90 millones de años ¿cómo hemos llegado a esta información y a reconstruir este pasado geológico a través de esta ventana de este hueco que estamos trabajando hace 10 años sacando huesos y plantas durante todos los días excepto cuando se inunda ¿cómo mostramos nosotros toda esta información? de una manera que la gente vaya a visitarnos pero aquel que no puede a través de las reconstrucciones se reproducen algunas de las piezas y se montan para ser exhibidas en museos de Europa de Asia y de Estados Unidos y en poco tiempo más a partir de junio el Futaloncosaurus ya va a estar montado en un museo de Canadá para que la gente pueda ver lo que tenemos en Patagonia Patagonia es así hoy un desierto pero en el pasado fue un paraíso un paraíso con bosques y un paisaje que hoy no lo tenemos pero que quizás tenemos algo diferente un desierto bellísimo con puestas de sol hermosas con dinosaurios y una interpretación del pasado que es digno de visitar y para que todos puedan verlo en vivo y poder tocar aquella fauna que vivió hace más de 90 millones de años en Patagonia muchas gracias aplausos 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 a